Han pasado más de cuatro meses desde el primer caso de COVID-19 registrado en el país y debido a que nos encontramos en la fase 3, esto implica que la capacidad del sistema de salud es insuficiente para atender a las personas infectadas por el coronavirus y los pacientes serán enviados a cumplir cuarentena domiciliar por 14 días. El paciente debe ser aislado y la familia debe estar consciente para que la salud mental del mismo no se vea afectada, además guardar las medidas para no correr el riesgo del contagio. ¿Qué debe hacer la familia? Bueno, primero la empatía, luego brindar ese apoyo emocional, ¿verdad? A lo mejor, bueno, claro, no va a haber ese contacto social, ¿verdad? Pero sí, incluso si va a haber una persona delegada, encargada de brindar alimentos, de brindar medicamentos, atenciones, etcétera, ¿verdad? Esa persona debe hacerle ver a su familiar, ¿verdad? Es una enfermedad, o es una pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, de tal forma de que esta persona se sienta realmente acompañada, ¿verdad? Y que no está solita en la casa con todos sus síntomas de COVID. Muchas personas e incluso el personal de salud que han sido infectados sufren de discriminación y esto hace que la persona se sienta sola, según los especialistas. Es difícil incluso para el paciente el que esté aislado de toda la familia y hablando pues que sea una casa grande, pequeña, pero igual debe estar en su cuarto, de tal forma que no tenga contacto, ¿verdad? Social con los demás miembros de su familia. Cada día aumenta la cifra de personas contagiadas con el virus. Está en cada uno de nosotros resguardar a la familia y apoyar de forma emocional para que otras afectaciones no se generen, como el estrés, la ansiedad y la depresión. Este fue un informe de Crisia Navarro para Punto Noticias.